Tengo las rabias por dentro como los chinos subieron, en gente yo no confío, con poco pana me río Los que están en mi progreso, me ayudan en mi proceso, la envidia mató y por eso compito la dio el regreso Y cualquiera que confías, que confías, viene un día y se te vira La droga no se fía, yo también filosofía, con trece años prendía, manito, te di la luz Oye, tú no ves que nunca fallo, francamente nunca ensayo, la calle que yo corrí me enseñó todo lo necesario Problemas llevan a diario, pero yo no me complico, la vida hasta siete y pico, pero yo nunca me quito Mira, se vio el progreso, manito, estás en los huesos, mi loco, yo te puedo hablar bien claro de eso Sé lo que briga en la calle, huí del policía, también sé lo que menteme en pila de avería La droga, di que el perico, lo vi de chamasquito, manito, yo nunca te invito, yo siempre te veo chiquito Nunca me quito ese problema con los panas, pero sé que hay muchas ranas que no valen ni la pena Y no hay condena, manito, me tienen demás, siempre estoy contento, pero nunca me muestro contento Insatisfecho y completo, mirando el techo de decreto, no existe estrecho universo, mi mente piense reverso Ey, soy tan flexi y vos flexi, la puta tuya sabe que yo soy de crazy Ah, me trata como el rey de Roma, me jala la goma, se abre, soy el rey de esa popola Victoria, Victoria quiere, Victoria, Victoria secret Manito, tú no ves entre mi coro porque el gachito le meto, es mejor que ustedes, ven, demuestro en los contene Manito, tenemos la droga en nuestra ADN Uh, no dejo de josear Uh, no dejo de josear Uh, no dejo de josear Como quieras, siempre van a criticar Uh, no dejo de josear Uh, no dejo de josear, na Uh, no dejo de josear Para hablar conmigo hoy hay que negociar Las bendiciones que tengo me las merezco Yo miro al cielo, sonrío y le agradezco A Jehová Jesucristo, el gran maestro Sé de la calle, conozco sus movimientos Se siente vieja y no ha pasado de los 20 Se hace la novia porque me lo chupa siempre Mientras me miente, mejoras que no me miente No es necesario decirlo, todos lo sienten Uh, no dejo de josear Uh, no dejo de josear, na Uh, no dejo de josear Como quieras, siempre van a criticar Uh, no dejo de josear Uh, no dejo de josear, na Uh, no dejo de josear Para hablar conmigo hoy hay que negociar En la calle no se deja de josear Mi coro nunca deja de josear Los capos nunca dejan de josear Para hablar conmigo hoy hay que negociar Bit Mafia